Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Honduras ha sido por muchos años el centro de encuentro para todos los narcos del mundo ya que el expresidente Juan Orlando Hernández comenzó a tener nexos con carteles de la droga políticos corruptos y un sinfín de vínculos criminales donde han participado en traslado de toneladas de droga lavado de dinero y muchos más delitos graves Se sabe que HUB está esperando una sentencia en los Estados Unidos la cual puede llegar a una cadena perpetua ya que muchos extraditados lo han señalado como pilar de todos los movimientos arraigados a esta mafia la cual pica y se extiende en las cortes estadounidenses Todas estas pruebas conducen hacia el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias HUB Hace casi un año, 15 de febrero de 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue capturado por la Policía Nacional luego de rodear su casa de habitación en Tegucigalpa, donde permanecía junto a su esposa Ana García de Hernández La orden fue girada por el juez natural Edwin Francisco Ortés Cruz que conoció la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos contra el exmandatario La operación de captura la encabezó el ministro de la Secretaría de Seguridad Ramón Savillón La detención tuvo lugar en el marco de un operativo de la Fuerza del Orden Hondureñas con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas norteamericana DEA El exgobernante, vestido de azul, cubierto con una gorra y una mascarilla, fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia y se colocó un chaleco antibalas para ser llevado posteriormente ante un juez y leerle sus derechos durante la audiencia primera Hoy Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico Raymond Colon, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente En el juicio en contra de Freddy Najera, se da a conocer que también se vinculó con Juan Orlando Hernández y el cartel de Sinaloa, esos cargos que se le imputan hacen llegar al pilar, el cual ya hemos comentado Job Najera, por acortar su pena, sale a la luz este señalamiento hacia el exmandatario hondureño de ser el capo de los movimientos criminales al tomar al mando en sus manos para dicho traslado de droga a los Estados Unidos A Najera, que ya se declaró culpable, se le vincula con el cartel de Sinaloa en México y según declaraciones de testigos protegidos, hubo pagos a políticos hondureños, entre ellos Yanni Rosenthal, Miguel Pastor y Juan Orlando Hernández Ante esto, el jurista Germán Licona prevé que Najera se convierta en un colaborador eficaz para dar nombres de más implicados La sentencia que puede recibir Najera será motivo de ejemplo para Honduras Es importante mencionar que Najera también es acusado de homicidio en el caso del exjefe de la Dirección Antinarcóticos, Julián Aristides González Diputado hondureño Freddy Renan Najera Montoya a 30 años de prisión por delitos de narcotráfico en una corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos El cartel de Juan Orlando Hernández, constituido por su hermano, Toni y primos Mauricio Hernández y Hernán Hernández Más, una organización conformada por varios personajes, todos extraditados y que han nombrado al cartel de los Hernández Alvarado de hacer un circuito en los vínculos para estos traslados de cargamento de drogas a Estados Unidos y otros países Todas estas personas están a cargo de las Cortes Federales Estadounidenses Pruebas y testigos que han involucrado a Hope El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia Con Juan Orlando Hernández a la cabeza, operando desde la Presidencia de Honduras Según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York Toni Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras Para obtener información de retenes y radares policiales Toni Hernández utilizó a dos de sus primos Uno de ellos, Mauricio Hernández Pineda, alias CC6 quien actualmente enfrenta cargos judiciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que está negociando un acuerdo de culpabilidad Otro de sus primos mencionados durante el juicio de Toni Hernández es Hernán Hernández quien según los relatos de la Fiscalía brindaba información a Toni para que éste la traspasara a sus socios para proteger las cargas de cocaína que se movilizarían en territorio hondureño En varios puntos del país se manejaba todo a través del cartel de Hop el cual llevaba el apoyo del cartel de Sinaloa dirigido por el Chapo Guzmán máximo líder de los carteles mexicanos y teniendo vínculos pesados con mafias colombianas para mover cientos de toneladas de cocaína dentro de Honduras con destino hacia Estados Unidos traficando con carteles entre los que figuran el cartel de Sinaloa Los carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín el Chapo Guzmán a la cabeza Además dentro de esta estructura criminal se encontraban ligados empresarios entre los que la fiscalía menciona a Gianni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal Suscríbete a las noticias de Honduras HND Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte